muy buen día a todos que tengan un excelente día un saludo a cada uno de ustedes en esta ocasión vamos a aprender a sacar un rotor una apariencia de embrague un selector de caja de cambio el eje de la caja de cambio y la estrellita vamos a sacarle el rotor y en tres pernos con desarmador estrella si saca de esta manera una vez sacado los tres pernos de rotor o centrifugador de aceite también vamos a poner un engranaje de esta manera para sujetar el engranaje de la prensa con engranaje de cibayán para sacar la tuerquita de rotor o centrifugador agarraremos una llave torre un tope un aumento y un barrote y vamos a aflojar vean cómo sostiene y yo puedo aflojar de esta manera el centrifugador es sujetado por una arandela de seguridad y una tuerca vamos a retirar el engranaje como usted puede ver este engranaje no sale porque es sujetado por la prensa del embrague ahora vamos a retirar la prensa del embrague ahora vamos a retirar este rodamiento de igual manera vamos a retirar estos seis pernos con llave 8, una 8 en T estos son de 5 milímetros son seis pernos son los que agarran los desplazadores y los resortes de la prensa del embrague sacados los pernos podemos ver que tiene seis resorte también los retiramos utilizaremos un alicata sacaseguro para sacar el seguro que sujeta toda la prensa del embrague de esta manera retiraremos el seguro una vez retirado el seguro de esta manera se abre procedemos a retirar el desplazador con los discos este desplazador está bien en un buen estado tiene seis discos a ver 1,2,3,4,5 y 6 discos ya vamos a retirar la arandela tiene una arandela ahí también está en buen estado tiene desgaste vamos a sacar la prensa del embrague ahí vemos esa es la prensa del embrague desde ese engranaje verificamos que este avión no tenga movimiento ni desgaste en la prensa está en perfecto estado tiene unos pequeños raspones aquí una vez retirada la prensa también sacaremos el eje de la caja tenemos que retirar esta palanquita una vez sacada la palanca retiramos el eje en el eje viene una arandela debemos retirar la arandela y ponerla en su lugar también vamos a sacar la estrellita y el selector de caja vamos a usar una llave 10 en T para aflojar la estrellita de caja de cambio sincronizador también le dicen algo estrellita de sincronizador ahora vamos a sacar el selector de caja de cambio retiramos la estrellita verifiquemos que tiene topecito sacamos el selector este es la estrellita y esa cosita lo tenemos que perder ese es el punto si te gustó el vídeo no te olvides compartir y dejar tu like gracias por seguirnos si te gustó el vídeo no te olvides